Ahora sí, estamos preparados para comenzar el Tiempo Televisión, es cortísimo, tenemos ¿Quién? Leslie Shaw abre el programa. ¿Quién? Ella va a representar a este ícono de la música mexicana. Primero hizo a Rihanna, luego hizo a Michael Jackson y ahora tiene a este ícono de la música mexicana que realmente es intensa, Gloria Trevi. Vamos a ver cómo le fue a los ensayos. Sí, yo era fanática de Gloria Trevi, pero cuando decía pelo suelto, sí que se tiraba así ya. O sea, tienes que exagerar tu rebeldía y hacerle mucho más. Ya. ¿Sí? ¿Crees que puedes? Sí, lo que me asusta un poco es ponerme muy loca y perder el aire para cantar. ¡No me empujes! ¡No puedo! ¡Tenés mi aire! Ahí va a ser volar bastante la voz. Ahí es, más nasal. Me tiran, me tiran porque sé que soy fina. Para que esta canción salga bien, tenemos que explotar tu estacionismo, ¿ok? ¿Sí o sí? Me duele. Gente. Para... ¡Zapatos viejas! ¡Bienvenida nuevamente a tu cara me suena. Muchas gracias. Oye, ¿te tocó finalmente una cantante en español? Sí, por fin. Y Gloria Trevi, que me encanta. O sea, a ver, Michael Jackson, Rihanna, pero un locón ahora. Una loca. Gloria Trevi se tira al piso, mueve la cabeza, salta. ¿Tú te tiras al piso, mueves la cabeza y saltas cuando cantas? Sí, sí, yo lo hago. ¿Ah, sí? ¿Normal? Sí, no hay problema, no hay problema. Ok. Vamos a ver entonces el video de Gloria Trevi. Leslie Show se va a transformarse en el clonador Gloria Trevi. Despídase de su público. Chao, chicos, hacerme suerte. Qué suerte, no necesito suerte. Nos despedimos entonces de Leslie Show y le damos paso a Gloria Trevi. ¡Gracias por ver el video! Tú me hiciste sentir que no valí y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me echaba. Yo era todo lo que tú querías ver. Y me solté y me solté el cabello, me vestí de tierra, me crucé en talcones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Yo era que escuché gritando, pero tus canteras ya no pueden pararte. Y diré, la noche ya no era oscura, era de... Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me miran. Y todos me miran, 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 algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me pusé en talcones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Yo era que escuché gritarme, pero tus canteras ya no pueden pararte. Y diré, la noche ya no era oscura, era de... En Tejuela. ¡Gloria Trevi! ¡Hola! ¡Órale! ¡Qué intensidad, qué bárbaro! Muchas gracias. ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. ¿Contenta? El pelo, todo, el movimiento. Todo en su sitio, ya. Todo en su sitio. Esta Gloria Trevi no se tira al piso ni grita ni se tira. No, esta es una Gloria Trevi, ya está mayorcita. ¿Más adulta? Ya está, ya pasó muchas cosas. ¿Qué tantas cosas ha pasado? Ya pasó muchas cosas, muchas cosas. Ahora le puede estar muy bien. Ya está más tranquila. ¡Excelente! Entonces, ahora vamos a comenzar con la opinión de nuestro jurado, señor Ricky Toso. ¡Un aplauso para Ricky Toso, por favor! Empezó bien. Empezó bonito. ¿Y qué pasó? No entraste. No escuché el, no escuchaste. Eso te, ay, te quitó un poquito de puntaje. Pero bien, 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 me gustó. La ronquera estuvo bien, bien, para adelante. ¡Cupendo comentario Ricky Toso, Petino! ¡Neta, un aplauso para ella, por favor! Gracias, chicos. Oye, bueno, me encanta. Bueno, Gloria Trevi es un tremendo personaje. Pero seguimos con el problema de la respiración. Que en realidad el resto tú lo cubres porque eres cantante. Muy bien, Petino, muchísimas gracias. Muy bien, Petino, muchísimas gracias. Un aplauso para ella. Mónica Lenta, sigamos con los aplausos para ella. Ahí estamos. Muchas gracias. Gloria Trevi, Leslie. La verdad, a mí me ha gustado. Ay, qué buena. La intensidad la has tenido. Es una Gloria Trevi después de haber pasado por la cárcel, de haber, digamos, tenido una experiencia difícil. Es menos raspada la voz. Obviamente hay momentos en los que se puede mejorar, pero la actitud la has tenido, la voz también, y creo que lo has hecho muy bien. Muchísimas gracias, Mónica. No se nota que hayas pasado por la cárcel, Gloria. Tranquila, no se nota. Gracias. Raúl Romero, un pronto aplauso para él, por favor. Gracias, ¿cómo están? Qué gusto verlos después de cada semana. A mí me ha sorprendido realmente que te falte un poco de aire. Porque el trabajo que tú has hecho físicamente con Rihanna la primera vez y después con Michael Jackson, sobre todo en este segundo... Es que como la canción es bien así, ta, 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 no deja mucho tiempo para... Si le ruego a los participantes, no interrumpiera al jurado. Ay, perdón. No, porque sea usted Gloria Trevi. ¿Qué me decías, perdona? No, que como la canción es bien rápida, o sea, no tiene mucho tiempo para respirar. O sea, entre palabras. Ok, ese es un detalle que tú ves un poco más de dentro. Lo respeto. El personaje bien, como dicen, ya más moderada, más recorrida. Para mí ha estado bastante bien. Me ha gustado más otras audaciones tuyas. Muy bien, Raúl. Muchísimas gracias a nuestro jurado. Leslie, un beso para ti. A tomar asiento. ¡Bravo!